La familia Mora está celebrándole por todo lo alto los 15 años de su niña, de su reina de la casa. Así que damas y caballeros, a todo esto, ellos quisieron compartir con cada uno de ustedes, en esta noche, de alegría, quisieron compartir esta celebración. Así que damas y caballeros, vamos a dar inicio con el programa para esta noche. Para eso, tenemos el ingreso de los flamantes papás, la señora Ninfa Arevalo y el señor Giovanni Mora. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Fuerte los aplausos, por favor. A continuación, damas y caballeros, también tenemos el ingreso de la Corte de Honor. Por supuesto, comenzamos con la primera pareja, Julián y Astrid. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. A continuación, ingresan Isaac y Valeria. Fuerte el aplauso, por favor. A continuación, ingresan Isaac y Valeria. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Recibámosle también a Franco y Joely. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. A continuación, ingresan Nicole y Cristina. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos y caballeros, a continuación, vamos a poner las manos juntas con mucha alegría para recibirle acá a nuestra festejada de la noche. Nuestra quinceañera que ingresa con su hermano. Así que... Fuerte el aplauso para recibirle a Ailín y Sebastián, que ingresan nuestra quinceañera. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para recibirle a Ailín y Sebastián, que ingresan nuestra quinceañera.